¿Cómo nos han preguntado? En verdad hemos recibido varios mensajes, por eso le pedimos a Juan de Ávila que nos hable sobre esto, cuando son en este momento las 7.37, aunque sea rapidito, porque estamos ya sobre el tiempo. Pero esto es importante, mira, qué cantidad de mensajes. Aparece un anuncio. La Organización Mundial de la Salud y el Gobierno han destinado un bono de dinero para todos los países por motivo de cuarentena. Y luego te dicen, obtenga su bono gratis en cualquier país, consíguelo ahora aquí y te ponen una liga. ¿Qué es esto, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Pues yo estoy muy bien, gracias. Aquí encerrado, pero todo bien. Qué bueno. Mira. ¿Qué recomiendas con estos mensajes? ¿O me siguen apareciendo? Primero fue lo de Coca-Cola, ya viniste a hablarnos de esto. ¿Qué pasa con este anuncio de la Organización Mundial de la Salud y consigue tu bono aquí? Es un anuncio falso y está el mismo mensaje hasta ahorita con tres modalidades. Uno te dice que es el gobierno, otro te dice que es la Organización Mundial de la Salud, otro te dice que ya encontraron la cura y que hay una aplicación que te puede diagnosticar si tú tienes o no coronavirus con celular. Todo esto es falso. Yo no sé cuál sea ahorita el fin de los hackers de descomponer los teléfonos, pero sí quiero suplicarle, por favor, a toda la gente que nos escucha que no hagan caso a estas cadenas y mucho menos las difundan, porque hoy su teléfono celular y su computadora son el único medio que van a tener por un largo tiempo con el exterior. Cuiden mucho sus medios de comunicación, por favor, por favor. Oye, pues imagínate, te quedas sin celular. No, hombre. Virus o hacker en cuarentena. Quedarte sin celular a estas alturas es espantoso y sin tu computadora. Entonces, por favor, tengan extrema precaución en lo que abren. Es más, se las voy a poner bien fácil. Hasta nuevo aviso, no abran nada. Algo que sí les puedo garantizar es que nadie les va a regalar nada. Nadie les va a dar un bono. O sea, el gobierno federal no tiene ni medicinas que va a regalar. O sea, hay que ser realistas y crudos y entender que esto es un problema muy, muy serio. El dinero está para atender la emergencia para gente de bajos recursos. Nadie te va a dar nada así, nada más porque hagas clic. Exacto. Qué bueno que nos aclaras. Esto es falso, entonces, completamente. Falso y puede dañarte el teléfono. Lo que hace este mecanismo es que usa tu teléfono para mandar mensajes de manera masiva, porque WhatsApp tiene derecho, porque tú se lo diste, a ver tus contactos. Entonces, este virus o malware lo que hace es que empieza a mandar este mismo mensaje a todos tus contactos y muchas veces anteponen el mensaje y dice, mira, ya viste lo que me llegó. Entonces, como viene de un contacto, ¿crees que es cierto? Entonces, no abran links, no abran links, no se vayan con la finta de ninguna cadena, ni de ninguna promoción, ni de ningún apoyo, ni de ninguna ayuda, porque la verdad, no hay. Muchas gracias, Juan. Todos los detalles ya están en tu columna, en luznoticias.mx, en la sección de opinión. Vas a estar atento en estos días. Supongo que tú también estás en cuarentena en tu casa o en tu trabajo. Fíjate, Víctor, que tenemos un compromiso con nuestros amigos y nuestros clientes, que al final son nuestra familia, y estamos trabajando de 9 a 5, y así voy a continuar hasta que mi personal me diga, Juan, hasta aquí, hasta aquí le damos. Yo me debo a ellos. Y tengo que estar tanto con mi personal como con mis clientes. Para eso estamos. Entonces, vamos a darle hasta donde podamos. Qué bueno, Juan, porque si ahorita pocos negocios están abiertos, y si se descompone la computadora en plena cuarentena, o tu celular, o tu tablet, pues danos tu WhatsApp, por favor, en caso de que haya alguien que quisiera consultarte algo, yo sé que no estás cobrando esta asesoría, te lo agradezco mucho, para que se pongan en contacto contigo. Es el 6677967719. Por razones obvias, estamos limitando el horario. Antes trabajábamos 11 horas al día. Ahorita estamos trabajando de 9 a 5, con el fin de que el personal que se transporta o que use el transporte público no esté en horas pico expuesto a una probabilidad mayor de contagio. Entonces, abrimos a las 9 y cerramos a las 5. Estamos en horario corrido. Yo me estoy quedando hasta un poquito más tarde para terminar lo que llega ese día, pero pues aquí estamos a sus órdenes y esperemos que pronto se acabe esta pesadilla. Ojalá. Apenas vamos comenzando. Así que paciencia, tómelo con calma. Muchas gracias, Juan. Estamos en comunicación contigo. Muchísimas gracias, Víctor. Te mando un saludo virtual y un abrazo a todos los que nos hacen favor de escucharnos. Y pues, ánimo, que de esta salimos. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Juan de Ávila. 6677967719. Cualquier duda, escríbanle un mensaje de WhatsApp. Gracias. 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 Gracias.